A nombre de PromPerú, le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos esta tarde al seminario Ruta Gastronómica y Nuevos Destinos en Tacna. Nos acompaña Eliana Núñez, miembro del Patronato Gastronómico de Tacna, y María Sara Crespo, gerenta general de la Agencia de Viajes Zamatur. Iniciaremos dando pase a María, quien nos hablará más de la región Tacna. Adelante María, te escuchamos. Hola Ingrid, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días también a todos los empresarios del turismo y público en general. Agradecemos la invitación de PromPerú para darles a conocer el destino Tacna en cuanto a sus rutas cortas de naturaleza. Vamos a iniciar esta experiencia Tacna. Nos ubicamos en el espacio geográfico. Al sur, Tacna limita con Chile, al este con Bolivia, al noreste con Puno, al norte con Moquegua y al oeste con el Océano Pacífico. Tacna cuenta con cuatro provincias. La provincia de Tacna, la provincia de Tarata, Candarave y Jorge Basadre. Al día de hoy cuenta con 346.000 habitantes. ¿Por qué conocer Tacna? Tacna escribió en las páginas de la historia del Perú muchísimos sucesos. Comentaremos solamente dos de ellos, lo que le ha valido el título honorífico doblemente heroica. Primeramente, vamos a comenzar mencionando que Francisco Antonio de Sela, un 20 de junio de 1811, dio el primer grito de libertad contra la opresión española. El segundo suceso, también muy importante, es los 50 años de cautiverio que Tacna estuvo, como en otro país, en este caso Chile, a consecuencia de la Guerra del Pacífico. Como verás, un motivo más por qué conocer Tacna. No solamente eso tiene Tacna, Tacna posee arqueología, el legado de nuestros antepasados, como por ejemplo el Capañán o Camino Inca, Camino Real, también llamado así, que parte desde el Cusco con sus vías longitudinales, que son las principales, tanto en la sierra como en la costa. A la vez, estas dos vías se unen por caminos transversales, que hacía posible, por ejemplo, de que el Inca tenga en su mesa el pescado fresco traído desde el mar, a la vez que también era un fin expansionista. No solamente el Camino Inca tiene Tacna, también Tacna tiene arte rupestre, en cuanto a lo que es la pintura, por ejemplo, que se exhibe en las cuevas de Toquepala, igualmente en las cuevas de Vila Vilani, que pertenece al distrito de Palca, perteneciente a la provincia de Tacna. Entonces, eso es parte del legado de nuestros antepasados. Pero hay algo muy importante que en sus cuatro provincias se encuentra en Tacna. En los petroglifos, tenemos los petroglifos muy cerca a la ciudad de Tacna, que es en el balneario de Calientes, que pertenece al distrito de Pachía. Asimismo, contamos con gran cantidad de petroglifos en el valle de Coropuro, que pertenece al distrito de Chucatamani, de la provincia de Tarata. A la vez de que también la parte costera, exactamente Punta Piccata, también allí se encuentran restos de petroglifos, que pertenecen a Ite y a la provincia de Jorge Basadre. Y eso solamente para nombrar algunos de los restos arqueológicos que posee Tacna. Pero a la vez que Tacna, otro motivo más para que pueda ser visitado, es de que posee gran cantidad de fuentes termales. Tenemos solamente a unos pocos kilómetros, vale decir 20 kilómetros, tenemos el balneario de Calientes, que pertenece al distrito de Pachía, provincia de Tacna. Y allí es un espacio súper bonito para que puedan pasar un día diferente, muy cerca a la ciudad. Y la otra fuente termal que tenemos es en el distrito de Ticaco, que pertenece a la provincia de Tarata. Allí también hay varias fuentes termales, como por ejemplo, Yabroco y en otros lugares más. Y Candarabe, en el anexo de Calientes, en la comunidad de Calientes, también tienen más fuentes termales. En fin, Tacna te sorprende con todos estos recursos naturales de gran potencialidad. Pero también hay algo muy importante, que en todas estas rutas, en estos legados arqueológicos que hemos mencionado, el termalismo, está acompañado por una naturaleza increíble. Y justo de eso vamos a hablar el día de hoy, ya que Tacna posee tanto en la provincia de Tacna, en Tarata, Candarabe, Jorge Basadre, diferentes corredores turísticos. Y vamos a comentar las rutas cortas de naturaleza en estas cuatro provincias. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la ruta Tacna-Tripartito. Para llegar a esa ruta debemos tomar la vía que nos conecta Tacna-Colpa-La Paz. Ahí encontraremos, en este corredor, la montaña de colores, el salar de la laguna blanca, y el hito del tripartito, que hace un corredor muy interesante. Pues bien, para comenzar esta aventura que nos va a llevar a conocer estos recursos naturales, debemos indicarles que a toda persona que visita un área natural debe hacer un compromiso consigo mismo de no dejar ningún plástico en la vía, en el espacio, para no contaminar al medio ambiente y tener muchísimo oxígeno durante todo este, y cuidar, perdón, nuestro planeta Tierra. Así es, para llegar a esta ruta tenemos que levantarnos muy tempranito, como por ejemplo a las 5 de la mañana, y luego de 2 horas ya estaremos en nuestro paradero para emprender la caminata solamente de 40 minutos, una caminata que nos va a llevar al mirador. Desde allí a solamente 10 minutos ya tenemos de caminata, ya tenemos el valle naranja, que combinado con otros colores da una sensación de un mundo mágico que tiene la montaña. Resaltan los colores dorados, cremas, blancos, en fin, un espacio muy interesante para desconectarse de la rutina diaria y conectarse con la naturaleza. En ese espacio podemos hacer múltiples actividades, como lo que ahora en día estamos incorporando, por ejemplo, en nuestras rutas es la meditación, la meditación, un poco de yoga, hacer la conexión entre uno mismo y la naturaleza para crear armonía en nuestro interior. Pues como verán, ahí tenemos más otra muestra de esta montaña, que solamente a 110 kilómetros de la ciudad de Tacna está este recurso natural. Algo muy interesante que comentar, desde la montaña de colores al pueblito más cercano solamente distan 25 minutos y nos estamos refiriendo a la comunidad de Alto Perú, donde usted encontrará servicios múltiples como alojamiento con familias que han sido capacitadas, alimentación, la posta de salud muy bien implementada y la comisaría. Entonces, este corredor es muy interesante porque te ofrece toda la seguridad del caso. Asimismo, a solamente 45 minutos ya tenemos otro espacio natural que sorprende al que lo conoce. Nos estamos refiriendo al salar de la Laguna Blanca. Este salar cuenta con una dimensión de 19.5 kilómetros cuadrados, de los cuales dos terceras partes pertenecen a Perú y una tercera parte pertenece a Chile. Las comunidades al cual pertenecen estos espacios es a la comunidad de Ancomarca Alto Perú y por parte de nuestro país y por parte de Chile pertenece a lo que es la región Arica-Parinacota. Entonces, este recurso es muy interesante para ser conocido. Bueno, aparte de tener ese espacio del salar que sorprende al visitante, podemos indicar que también toda esta ruta está acompañada por diferentes volcanes, como la Monja, por ejemplo, el Tacora, el Chiquipiña y otros volcanes que también están apagados, como el Fraile, el Nevado Huancune, Condor Pico, que en sí hacen un conjunto maravilloso por conocer. Y no solamente estos recursos que hemos mencionado tiene Tagna en este corredor, sino que también la otra experiencia súper interesante es de conocer la triple frontera, el hito que se encuentra allí. Esta triple frontera está conformada por tres pueblos. Por el lado de Perú tenemos a Ancomarca y Alto Perú. Por el lado de Chile tenemos a Bisbiri. Y por el lado de Bolivia tenemos a la comunidad de Charaña. No se imaginan que en un solo momento puedes estar en tres países. Es una experiencia súper interesante que les invitamos a conocer. Y no podemos salir del corredor mientras no hacemos de que el turismo integre a la cadena productiva de las comunidades que se encuentran en torno a la ruta. Por ejemplo, en Rosas Patas, los comuneros de esa zona están trabajando artesanía en base a piedra del sillar. Al igual que en Ancomarca, por ejemplo, ya hay familias capacitadas en lo que es el tejido de alpaca, donde el turista tiene la experiencia del tejido. Y pues, en fin, también pueden adquirir las prendas que han sido elaboradas con lana de alpaca. A parte de eso, hay familias que ya también están trabajando en lo que es la industria de las carnes deshidratadas. Incluso tiene sello de calidad. Y bueno, todos estos emprendimientos para nosotros incorporar a lo que es el circuito turístico nos llena de mucho orgullo porque con ello estamos colaborando para que ellos incrementen su economía en base a la actividad turística. Y eso sería el corredor que hemos comentado, Tacna-Tripartito, perteneciente a la provincia de Tacna. Y así nos vamos desde Tacna hasta Candarave para conocer el Valle de Géiseres. El Valle de Géiseres es una experiencia superinteresante, ya que son, primeramente debo decir que está ubicada en la comunidad de Calientes. Y ellos están cuidando muchísimo este espacio y a la vez que te muestran diferentes otras actividades que luego comentaremos. Para mencionar que estos géiseres son emanaciones de agua bastante caliente que brota desde el interior de la Tierra. Conocemos a la energía de la Tierra transformada en lo que son los géiseres y que sobrepasa los 80, 100 grados de ebullición. Y tiene en la actualidad un aproximado de 84 géiseres. Algunos de ellos son de agua y otros son de cráter por donde brota el vapor. Entonces conocer cada una de estas fuentes de géiseres es una maravillosa experiencia. Así mismo, en estos lugares nosotros como operador tratamos de hacer una actividad vivencial. Nos estamos recibiendo a la gastronomía en base a la energía volcánica. Hacemos de que el turista, ellos mismos preparen este refrigerio y luego colocan ya en una de las fuentes que nosotros ya hemos destinado para esa actividad. Y al final de pasear por todo ese valle geotermal regresamos nuevamente a nuestra poza donde ya habíamos dejado ciertos refrigerios para que se cozan naturalmente y la experiencia no se imaginen. Es bastante agradable. Y bueno, este espacio como habíamos comentado en el anterior son ideales para desconectarse de la vida diaria y hacer actividades como meditación, en fin, o solamente sentarse y contemplar la naturaleza es hacer descansar la mente y recargarse de mucha energía. Y no podemos salir de este lugar sin antes no tengan la experiencia de bañarse en esas fuentes termales tan naturales, con bastante contenido de minerales que son muy buenos para la salud. Y en sí, estar en ese valle geotermal en sí es una experiencia poco común. Y para salir, para llegar a este lugar también debemos indicar de que desde Tacna hasta la Comunidad de Caliente distan un aproximado de 202 kilómetros. Siempre y cuando uno va por la ruta Tacna-Tarata, la ciudad de Candarave, de Candarave a Santa Cruz y de Santa Cruz a la Comunidad de Caliente. Pero también hay otra opción para llegar con una hora antes de viaje, por ejemplo, si uno va a Tarata, perdón, Tacna-Tarata, Tarata-Santa Cruz y directamente a Calientes. Y de retorno sí entramos a Candarave para poder tener la experiencia de conocer la capital de la provincia de Candarave, que también tiene buenos recursos turísticos por visitar. Entonces, pero al igual que en la otra ruta, debemos comentar que aquí también nos acompañan ciertos volcanes, como por ejemplo, si observa el volcán, perdón, el Yucamani, el Tutupaca, en las faldas de Yucamani, podemos observar el bosque de queñuales. Y a la vez, acompañada de la sesión de fotos, hacen una experiencia maravillosa conocer este lugar. Así también mencionar de que en la Comunidad de Calientes muestra su cultura viva, que se traduce, por ejemplo, en lo que es pagos a la tierra, al igual que el matrimonio de las alpaquitas y el marcado. Este ritual del matrimonio de las alpaquitas, la población lo hace con el fin de que las alpaquitas se reproduzcan bastante sanas, fuertes, y pues de alguna manera produzcan una buena lana y con ello poder elaborar sus prendas y activar su economía. Entonces, ya hay proyectos, por ejemplo, del PNUD, que está capacitando a la comunidad para lo que es el rescate de iconografía que va en los tejidos. Ellos ya están tejiendo ponchos, gorros, guantes, en fin, todo ello a fin de ofrecer al turista y de mejorar su economía. Entonces, eso es lo que podríamos comentar de la ruta Tacna hasta el Valle Geotermal de Géiseres, situado en la provincia de Candarave. Y ahora sí, ya nos vamos a la otra ruta turística, al otro recurso natural que nos estamos refiriendo, Cataratas de Concha Chiri. En este caso, para llegar a esa zona tenemos que tomar la ruta Tacna-Tarata y de Tarata hasta la vía que conecta la vía nacional a lo que es Mazocruz. Entonces, para llegar a esta zona también la vía está en buen estado, salvo unos accesos que están afirmados, pero sí ofrece garantía para poder llegar a este lugar espectacular, que está, como ya hemos comentado, de Tarata solamente a 84 kilómetros y partiendo desde Tacna a 172 kilómetros. Estas cataratas se forman por el cauce del río Maure, que cae a la falla geológica y tiene 6 metros de altura. El paisaje es de ensueño y el sonido del agua relaja. Es el lugar ideal para salir de la rutina y descansar la mente. Ahí se les da el tiempo oportuno para que puedan tomar sus fotos, hacer diferentes actividades o simplemente caminar. En sí es un lugar ideal para pasar un día diferente. A solamente poca distancia ya de retorno, encontramos otro de los recursos naturales que sorprende al turista. Nos estamos refiriendo a las cataratas escondidas, llamado calavera. Uno baja unos 10 minutos al fondo del río y desde allí ya se presenta una especie de rocas al borde del río que forman un triángulo y al fondo se divisa las cataratas. Y algo muy sorprendente de este lugar, que en el muro de la izquierda, desde la roca, brota agua caliente y en fin, el agua del río se hace más tibia, apta para poderse bañar. Pero junto a estas cataratas tenemos las fuentes termales de calachaca, un espacio natural, una piscina ya acondicionada para ese fin, donde también ustedes pueden tomar los baños termales en caso de que no quiera entrar a lo que es las cataratas, al río de las cataratas de calavera. En ese sentido, este espacio también invita a una relajación completa al tomar estos baños termales. Pues bien, en todos estos corredores que hemos mencionado nos acompañan gran cantidad de flora. En este caso, por ejemplo, como habíamos comentado en la fala de lo que es el volcán Yucamani, tenemos un bosque ya protegido por el área de conservación de la Cota Maure. El tamaño de los queñuales sorprende en ese sector, ya que también se encuentran queñuales, por ejemplo, en la montaña de colores, pero son en miniatura. Al igual que en la ruta a Conchanchiri, también se observan queñuales, pero en menor tamaño. Aparte de observar este tipo de flora, también tenemos la presencia de diferentes cactus y algo que llama mucho la atención también son las llaretas, que son arbustos en miniatura y que también poseen poderes medicinales. Al igual, el contemplar el jardín natural de todos esos corredores ya es un regalo para la vista. Y eso es en cuanto a flora, pero también en los corredores se observan diferentes animales, en este caso la fauna, como vicuñas, corderos, alpacas, llamas, en fin, hay gran actividad ganadera en cada uno de esos corredores. Y lo que ya hemos comentado, las actividades que se puede hacer en cada uno de estos corredores son como caminatas, observación de flora y fauna, toma de fotografías, meditación, meditación, demostración de tejidos de alpaca, gastronomía bastante típica en cada uno de estos sectores. Y si se van por dos días y una noche, ya estamos ofreciendo también lo que es la observación astronómica, ya que esos espacios naturales son ideales para poder hacer observación estelar en la noche. Aparte de la fogata, la integración con la comunidad, en fin, es una experiencia única en cada uno de los recursos naturales que estamos proponiendo como nuevas rutas cortas en Tacna para ser visitadas. Pues bien, a las personas que no toleran la altura, la opción es el corredor costero. Para ello hemos creado una de las nuevas rutas que va a integrar varios recursos de esa zona, como por ejemplo las playas, quebrada de burros, la zona arqueológica del reloj solar, lomas de Takawai, humedales de ínte. Vamos a comentar un poquito más de este corredor. A solamente 52 kilómetros de Tacna se encuentra el balneario Boca del Río, que es el balneario más principal que tiene Tacna. Y que su geografía presenta un borde de rocas que han formado en forma natural las piscinas, ideales para familias, pero también hay encenadas de arena, ideales para pasar un buen momento. Y muy cerca de esa zona, por la otra vía, se encuentra la playa Los Palos, a 41 kilómetros de la ciudad de Tacna. Y no solamente eso, también tiene las playas como Yostai, el planchón, los hornos, Pozo Redondo. A mí en particular me encanta Pozo Redondo, ya que es como una encenada con colinas de rocas y es un espacio súper, súper precioso. Y pues muy cerca de Pozo Redondo tenemos la playa Arena Blanca, que cuenta con una interesante infraestructura, que ofrece al turista en tiempos de verano, por ejemplo, un lugar ideal para pasar bastante tiempo en ITE, ya que cuenta con un albergue súper precioso para que pueda tener los servicios de alojamiento. Pues bien, entonces eso sería lo que es en cuanto a playas del corredor costero de Tacna. Pero aparte de eso, tenemos algo muy especial en esa ruta, el visitar la quebrada de burros. La quebrada de burros es un ecosistema que presenta un microclima bastante ideal para lo que es el crecimiento de la fauna, que son jardines, perdón, se muestra en las lomas. En ese sector ya desde julio, agosto, las lomas cobran un espectáculo súper especial y natural. Son jardines multicolores que nos presenta en esa zona. Pero aparte de eso, este lugar es bastante místico, ya que cuenta con cavidades en forma de cuevas que no son profundas, fácil de acceso, donde la gente va a hacer pagos, rituales y a la vez que también algunas de ellas muestran cruces que en el mes de mayo la tradición es celebrarlas. En fin, este lugar es ideal para salir también, darse sus escapadas cortas, que solamente a 70 kilómetros ya tienes un espectáculo diferente a la ciudad. Yendo un poco más allá de quebrada de burros, vamos a encontrarnos con restos arqueológicos de lo que es el reloj solar. Está ubicado en Almorosama, solamente a 82 kilómetros de la ciudad de Tacna. Son círculos cuya base están formados por canto rodado, son piedras pequeñas, bastante ornamentales, se podría decir, que con ellos han hecho un enchapado con diferentes diseños, como que dan a conocer cómo estaría un sol como base. Han formado en forma ornamental en base a esas piedras de canto rodado que presenta un digno de verse y a la vez conectarse un poquito más con nuestro pasado. Y de estas circunferencias se tienen varias, se tienen tres sectores, pero con varias circunferencias en cada uno de los sectores. Ideal para conocerlo y encontrarse con la zona arqueológica de la parte costera de Tacna. Y muy cerca a lo que es el Morro Sama se encuentran lo que es los humedales de Ite, donde se puede observar 148 especies de aves, de las cuales 76 especies son aves ya residentes que han hecho su hábitat en esa zona y 72 son visitantes. En ese sentido, se recomienda visitar este lugar también, ya que es bastante grande, aproximadamente de largo, está como 14 kilómetros. Y allí en ese espacio resalta muchísimo lo que son las parihuanas o también llamados flamencos, hay de los andinos y también de los chilenos. Aparte de eso, tenemos las garzas, golandrinas, como ya hemos comentado, son 148 especies de aves, ideal para hacer la actividad del bitwatching. Y aquí en Tacna también se da cada año un grupo de aficionados a hacen el bitay y vuelven a contabilizar la gran cantidad de especies de aves. Y muy cerca a esta zona de Ite, vale decir, en el kilómetro 110 y 111, hay una vía que te conecta a la montaña, muy cerca al mar. Imagínense que solamente a 1530 kilómetros tú puedes ver desde la montaña al mar. Una experiencia súper interesante de que también desde agosto hasta diciembre puedes observar jardines naturales en esa zona. Un lugar ideal para desconectarse y hacer sucesión de fotos, en fin, descansar la mente para llenarse de energía. Entonces, eso sería la opción de lo que es la ruta costera para los que no toleran la altura. Y algo más que tenemos que indicar es las recomendaciones que cuando uno sale para estos paseos, debe tomar en cuenta llevar bloqueador, botellas de agua, gorras, sombreros, zapatillas, algún refrigerio para media mañana. Y bueno, si se van a tardar más de lo usual, en este caso para las noches, se recomienda llevar ropa gruesa y para el día ropa ligera. Asimismo, si se lleva o compra snack durante los tours, de preferencia que sean ligeros, como frutas secas, galletas, caramelos de limón, chocolate. Y eso serían las recomendaciones, ¿no? Entonces, algo muy importante que hoy en día que vamos a tener a nuestro lado el COVID, tenemos que llevar mudas de EPPs, que son los equipos de protección personal. Desde ya, las agencias están dando un sachet que contiene eso como de cortesía, pero sí se les recomienda llevar más mascarillas y alcohol gel. Y siempre la recomendación general hoy en día es guardar la distancia. Y bueno, si va para la altura, también se les recomienda no consumir alimentos que puedan caer pesado un día anterior. Y siempre, como ya hemos comentado, cuidamos tu salud y la salud de nosotros mediante los protocolos de bioseguridad en lo que respecta al recurso humano y logística, el plan de bioseguridad para hacer de que tu estadía en Tacna sea inolvidable. Y ya para finalizar, a todos los asistentes debemos indicar de que no olviden de las medidas básicas de bioseguridad, que es el lavado de manos, el alcohol gel, la distancia social y hoy en día las viseras, que también es necesario para protegerse cuando uno viaja. Entonces, eso es lo que podríamos indicar. Reiteramos el agradecimiento a PROM Perú por la invitación y a todos los operadores y empresarios turísticos que nos están viendo, hacerles la invitación a que vendan Tacna. Tacna es una de las ciudades que les espera con los brazos abiertos y tiene mucho más que ofrecer. Muchísimas gracias por la atención y a todos los asistentes. Gracias. Muchas gracias, María, por tu exposición de nuestra querida región Tacna. Ahora damos pase a Eliana Núñez, miembro del Patronato Gastronómico de Tacna, para que nos comente más de esas rutas gastronómicas. Adelante, Eliana, te escuchamos. Gracias, Ingrid. Gracias a PROM Perú por la invitación. Y estamos aquí para realizar un delicioso viaje lleno de historia, sabor y emoción por Tacna. Esta es una manera diferente de conocer Tacna y vamos a comenzar hablando un poco de turismo gastronómico. El turismo gastronómico es una forma de turismo que contiene en su diseño, desarrollo y promoción de su propia estrategia de protección. La procura de que un viaje interminable de toda una saga de sabores iniciado por los antepasados de un territorio no acabe nunca. Mirar al turismo gastronómico desde la dimensión cultural incluye más actores, genera mayor impacto social, económico y cultural. Iniciemos este delicioso recorrido. Tacna es una región plasmada de historia, una historia que por lo demás está colmada de experiencias riquísimas a nivel de emociones y sensaciones. Y si hablamos de nuestro patrimonio alimentario regional, esta es una gran herramienta de identidad y promoción. Nuestra diversidad cultural y biodiversidad han enriquecido la cocina tacneña y la han convertido en uno de sus principales atractivos y que el país empieza a reconocer. Recorrer a Tacna desde su cocina debería llevarnos a descubrir la conexión que hay en el qué hacer y el cómo hacer de su gente. Pero sobre todo, como el primer bocado de una comida memorable, nos debe mover a seguir probando recorriendo esta región viva, que anda sin prisa pero con una gran memoria y un constante movimiento como la cocina de la casa donde nos criamos. Y así iniciamos nuestra primera ruta, la Ruta 1 de Tacna Ciudad, una ruta que está plagada de historia y de cultura. Tacna es una ciudad de calles ordenadas y limpias. Sus parques aún lucen bellos parajes de rosas, cucardas y bugambilas, los mismos que nos pueden contar muchas historias, historias llenas de honor, de dignidad y de amor a la patria. Y para iniciar este recorrido, qué mejor si no hacerlo con un delicioso desayuno tacneño. Este desayuno tiene como actor principal a las marraquetas, pero también va acompañado con aceitunas, queso, aceite de oliva, machacado de membrillo y frutas de la estación que podrían hacer de esta una experiencia maravillosa. Les cuento también que en el Centro Cultural Casa Basadre hay un cuadro muy particular donde se pueden apreciar los elementos de antaño del desayuno tacneño, que incluía té, aceitunas y como ya les comenté, el actor principal, la marraqueta, que es un pan tradicional de Tacna crujiente y crocante. Después de haber recorrido la ciudad toda la mañana, llegó la hora del almuerzo. Y cuando el turista llega a Tacna, se sorprende de su gastronomía, pues conoce muy poco de ella. Pero esto es posible gracias a la biodiversidad que tenemos y que la diferencia de otras regiones, por la particularidad de sus insumos y técnicas únicas. El plato más reconocido e importante es el picante de la tacneña y que además es infaltable en la mesa de un visitante. Un plato que además está lleno de historia, como todo lo que se refiere a nuestra Tacna. Alrededor de este plato se han tejido, como ya les comenté, muchas historias. Y eso hace que este riquísimo picante de la tacneña tenga una singular importancia en nuestra región. Y seguimos con el almuerzo. Tenemos el delicioso adobo de chancho tacneño. Y si bien el adobo es una técnica de cocina que se utiliza en todo el Perú, la gran diferencia del plato tacneño está en los ajíes con los que se prepara, que son oriundos de la provincia de Jorge Basadre y también el vinagre de Magoyo. Y además se sirve acompañado del delicioso zapallo de carga que actualmente se cultiva en Curibaya. Y seguimos con la segunda ruta, Valleviejo-Micuya. Una de las costumbres bien tacneñas es ir a almorzar a la campiña, que es como se le conoce también al Valleviejo. Es muy tradicional que familias enteras o grupos de amigos, ya sea en una fecha especial o simplemente para pasar el fin de semana, enrumben a los distritos que forman un idílico, acogedor y cálido recorrido. La verdad es que el universo gastronómico que podemos encontrar ahí es tan amplio como sabroso y a la vez tradicional, ya que aún se puede apreciar la preparación de los diferentes platos al modo antiguo, en ollas de barro y a fuego de leña para darles un mejor sabor. Y si se trata de almorzar en la campiña, encontraremos un plato no menos importante que es el charquicán, antiguamente llamado la lonchera del arriero. Es un plato que los arrieros llevaban para alimentarse en sus largos viajes. Es también, como ya mencioné, uno de los más importantes y se servía en ocasiones muy especiales. Con los años la gente lo fue olvidando, pero actualmente se encuentra en las cartas de los restaurantes de cocina tradicional talmeña. Y así seguimos nuestro recorrido llegando a Calana. Calana es un pueblo de formas tradicionales y coloniales que está rodeado de una campiña pintoresca con abundantes árboles y variados frutos como el durazno tan reconocido. Además, tiene un clima templado, seco y estable, del cual se puede disfrutar cualquier día de la semana. Y así llegamos al complejo arqueológico de Micuya, que se destaca por presentar en su territorio uno de los legados rupestres de mayor extensión en los Andes sudamericanos, el mismo que representa una superficie total de 20 kilómetros cuadrados. Se cree que los restos hallados en Micuya datarían de los años 500 a 1500 de nuestra aérea y que además tienen influencia de la cultura tiahuanaco. Por otro lado, en ciertas fechas del calendario se pueden visualizar lluvias de estrellas, eclipses y otros fenómenos astronómicos. Quiero contarles también que Micuya es hermoso para visitarlo de día o de noche y poder apreciar lo que se encuentra allí y además hermosos cielos azules o de noche llenos de estrellas. Llegamos a Pachía. Si hay un lugar donde se puede comer probablemente el mejor pastel de choclo, no solo de Tacna, sino de todo el Perú, este lugar es el distrito de Pachía. El éxito y la fama de este pastel radican en su principal insumo, que es el choclo, que en este distrito crece de manera acelerada, pues a los tres meses ya están listos y provocativos con sus granos pequeños, tiernos y con un característico dulzor que no necesitan azúcar al cocerse. Allí en Pachía vamos a encontrar a la señora Nora, ya muy reconocida en todo el Perú por la preparación de este pastel de choclo y con una historia para contar. Si ustedes llegan a Pachía, visítenla y ella misma los atenderá con su sencillez que la caracteriza. Y bueno, seguimos con este recorrido tacneño y nos dirigimos a la ruta 3 de Ite y Zama. Esta ruta de naturaleza, cultura y aventura en la que recorreremos las hermosas playas de Tacna, Ite es una localidad también de ganaderos y que junto a Zama, Locumba e Ilavaya han conquistado los mercados internacionales con sus maravillosos ajíes, cebollas y otros productos agrícolas. Cuando recorremos la zona, podremos encontrar vastas áreas de ajíes pacae o pacae, el ecotipo más grande del Perú, secando al sol, los mismos que se exportan a distintos países. Y si hablamos de ajíes, encontraremos estos ajíes rellenos, muy tradicionales de estos valles y provienen de una receta que en tiempos pasados engalanaban las mesas tacneñas y que hoy con todo el movimiento gastronómico se han recuperado y puesto en valor. Debo decir que es equiparable al exquisito rocoto arequipeño. Y si avanzamos un poco más allá, encontraremos el Valle de Locumba, que es Valle de Locumba, Mirave e Ilavaya. Y observaremos la piedra que da origen al nombre de Mirave. Es la foto que vemos ahora y que asemeja a la cabeza de un hombre que está mirando el valle. De allí el nombre de Mirave, ¿no? Y que está ubicado justo kilómetros antes de llegar a Ilavaya. Estas localidades tienen muchos platos en común y quiero destacar estos deliciosos bollos que se preparan en hornos artesanales. Si uno recorre los lugares, los va encontrando a lo largo de la carretera. Algunos hornos abandonados por el tiempo y muchos en los que aún se preparan en ciertos días de la semana. Estos bollos se preparan rellenos de queso de candarave y son muy exquisitos. La gente de Tacna suele encargarlos en los días en que se preparan para traerlos aquí a la ciudad porque son muy exquisitos. Y ahora regresamos a la maravillosa costa tacneña que nos puede regalar paisajes naturales como este en playas de Punta Picata, Pozo Redondo, Boca del Río, Yostai, Los Palos, Santa Rosa y muchas otras. Y si no nos animamos a almorzar en la playa, encontraremos platos que solo se pueden degustar aquí y son unos buenos locos con mayonesa, herencia de nuestros vecinos y notablemente peruanizados con nuestra sazón y un lázaro de almejas que levanta el ánimo y el espíritu. Esta almejita rayada antes se producía en todo el Perú, pero ha desaparecido con el cambio climático y ahora solamente hay en Tacna. Esta almejita también es muy reconocida y requerida por los restaurantes importantes de Lima y pueden encontrarlas también allá en restaurantes como Astrid y Gastón y muchos otros, ¿no? Llegó la hora de regresar a Tacna y vamos a pasar por la Llarada y Los Palos donde encontraremos olivares muy antiguos, lugares en donde la tierra, el agua y el clima han logrado que la región de Tacna sea la primera en producción nacional. Y no solo eso, sino también se elaboran aceites de muy buena calidad y sabrosa aceituna, aceites que han ganado concursos internacionales y que son muy reconocidos actualmente. Terminando esta ruta, nos dirigimos a la ruta andina, nuestra ruta 4. Esta maravillosa ruta andina tiene hermosas andenerías que datan de épocas prehispánicas, iglesias que aún preservan detalles del estilo barroco, caminos inca, miradores, baños termales y muchas otras maravillas para descubrir. Pero también debemos mencionar la riqueza agrícola de la zona, exquisitos frutos en chucatamani, miel de abeja y muchas otras delicias. El choclito con queso es un bocadillo imperdible si viajamos hasta allá. Debemos mencionar la gran calidez del maíz tarateño, moteado, blanco o chulpi. La variedad de quesos que podemos encontrar en Tarata y Candarave también es muy amplia. Y si se trata de almorzar, podremos deleitarnos con una exquisita trucha de la familia Arcoiris, de los distintos criaderos de la zona o también de un tradicional queso frito, un cuichactado, un picante tarateño y muchos otros platos más. Y seguimos caminando y llegamos a Candarave. Candarave es un hermoso lugar a los pies del volcán Yucatamani, zona ganadera por naturaleza donde se destaca el cordero, el ganado vacuno, caprino y ovino, además del orégano orgánico y de sus exquisitos quesos. El cordero candaraveño es un tema aparte. Llega de Inglaterra y aprendió a ser peruano alimentándose de los pastos frescos y naturales de la Sierra Tacneña y que hacen que su carne sea tan especial y apreciada. La parrillada del cordero tan reconocida se prepara simplemente con agua y sal. Se pone la carne a la parrilla y basta estar en ella cinco minutos para que quede muy sabrosa y se sirve acompañada de papa y choclo. Pero si vas a Candarave no puedes dejar de visitar el Valle de los Géiseres en Calientes. Los hermosos parajes que encuentra allí el visitante pueden dejarlo boquiabierto por lo que la naturaleza ha hecho de este hermoso lugar. Y ahora ha llegado el momento de nuestra quinta ruta y es el momento de sumergirnos en el paraíso de la uva tangneña y claro, en ese espíritu que alegra y nos invita a elevar las copas de vino y del excelente pisco tangneño. Un pisco que durante varios años ha ganado reconocimientos en los distintos concursos posicionándose a nivel nacional. Las principales variedades de la uva cultivada en la región de Tacna son la Italia y la Negra Criolla, las mismas que se pueden encontrar sobre todo en el Valle de Locumba o al suroeste de Tacna en la zona de Magoyo, se cultiva la uva vitalia mientras que la Negra Criolla manda en el Valle Viejo. Desde las épocas coloniales se producían en Tacna los mejores vinos de la región, tanto así que cuentan las historias que la reina Isabel de Inglaterra le gustaba mucho un vino que se producía en la hacienda Ward de Locumba y que se enviaba hasta allá especialmente para ella. Posteriormente, al ser Tacna también una región que producía muy buenas frutas, se empezaron a hacer muchos macerados. Y hablando de vinos, antiguamente en Tacna se hacía vino con la uva negra criolla, pero a este vino le llamaban también tres tiritones por lo fuerte y seco que era. Y lo malo era que no tenía mucho tiempo de duración. Actualmente esta uva solo se utiliza para hacer pisco y es Tacna la única región que se distingue por su producción que además es también muy apreciada. Posteriormente, los vitivinicultores trajeron otras variedades de uva para producir vino que han posicionado a nuestra región entre las mejores. Últimamente se resalta la Cabernet Franc que está tomando mucho protagonismo por la calidad del vino que produce. Tenemos el orgullo de contarles que en el año 2017 PROM Perú presentó la primera guía de turismo gastronómico de una región y fue de Tacna para el beneplácito de los que difundimos esta región. Aquí les dejo el código QR para que puedan ver la publicación y seguir disfrutando de las maravillosas atracciones que tiene nuestra ciudad y que los invitamos a conocer. Y hablando de publicaciones, el año pasado y gracias a la alianza entre la empresa público y privada se presentó el primer libro de cocina tacneña que se llama Al pie del fogón. Este libro es una recopilación de muchas recetas de Tacna de todas las provincias muy importante para Tacna además porque es su primer libro de cocina y este año se lanza también otro libro muy importante de cocina tacneña de la investigadora Isabel Álvarez. Este libro va a dar a luz después de muchísimos años de espera y estamos ansiosos por tenerlo en nuestras manos. Finalmente quiero terminar este recorrido tacneño con una foto de la hermosa procesión de la bandera que se realiza todos los 28 de agosto de cada año y que celebramos la reincorporación de Tacna al Perú. Esta es una fiesta plagada de emociones y sentimientos de amor a la patria y que pensamos que todos los peruanos deberían conocer para amar y valorar al Perú como se vive en Tacna por la historia que hemos vivido y los invitamos. Es un día en que les comento se come oficialmente un picante a la tacneña porque es el plato tradicional nuestro y no hay una mesa tacneña en la que ese plato no esté presente y que además como saben se come con el delicioso pan marraqueta y con una copa de vino tinto. Y para despedirme quiero compartir con ustedes esta frase de Federico Barreto a quien llamamos el poeta del cautiverio por la infinidad de poemas dedicados a nuestra heroica tierra frase escrita mientras Tacna estaba en el cautiverio y él en el exilio y dice así yo he tenido siempre un indomable orgullo íntimo el del pedazo de tierra que me recibió en su seno y nunca levanto más alta ni con más dignidad mi frente que cuando digo con cierta firmecia íntima soy tacneña. Muchísimas gracias nuevamente a PromPerú espero que les haya gustado esta manera diferente de conocer Tacna y los esperamos pronto para que puedan degustar de todas estas delicias que tenemos aquí. Muchas gracias buenos días. Muchas gracias Eliana por compartir lo delicioso de la gastronomía que tiene Tacna para todos nosotros. Bueno a nombre de PromPerú les damos las gracias por haber participado del seminario Ruta Gastronómica y Nuevos Destinos en Tacna. Recuerden siempre optar por servicios turísticos formales. Nos vemos en otra oportunidad. Felices Fiestas Patrias.